¿Qué es el intendente compartiendo con la comunidad de Verón de Astrada su aniversario? Sí, así es Luis, un año más de vida del pueblo de Verón de Astrada, un lindo pueblo que hoy vinimos a acompañar a todos sus habitantes, desde Loleto traer el abrazo enorme para cada uno de ellos, que hoy está de festejo un año más de vida. Qué lindo, ¿no? Cuando los pueblos recuerdan su tradición, su cultura, su historia. Sí, es así. Todos los pueblos de la región tenemos una misma cultura, una misma forma de vivir. Nos parecemos en la clase de música que nos gusta, las cosas que hacemos también. Hoy cuando estaba en la actuación la danza municipal de Verón de Astrada, me recordaba cuando estábamos festejando los 199 y ellos nos estaban acompañando. Eso es parte de la cultura, el del compartir con los pueblos, y bueno, tanto en la cultura como en la política, para que unificamos criterios para poder llevarle mejor calidad de vida a los habitantes. También el gobierno de la provincia estuvo presente en la presencia del gobernador, vicegobernador y sus ministros. Así compartimos con el vicegobernador, con el ministro, tres ministros del gobierno de la provincia, el doctor Cardoso, el doctor Vizqui, y también el doctor Ortega, el ministro de Seguridad de la provincia de Corrientes. Intendente, comenten un poco cómo viene trabajando su municipio. Bueno, Loreto venimos trabajando en todos los sentidos, desde la educación, terminando la refacción del colegio secundario y de la escuela número 132. También venimos trabajando por administración propia en la puesta al valor del monolito fundacional de Loreto, que estamos continuando con el adoquinado. También seguimos con los planes de iluminación en las distintas barrios de la localidad. Así que, bueno, trabajando continuamente, tanto articulando con el gobierno de la provincia y por recursos municipales también. Gracias, Intendente, por compartir con Verón de Estrada. ¿Y si tiene algún mensaje para la gente? No, simplemente de trabajar mucho. Son momentos económicos que no nos está yendo tan bien, pero que en el peor momento no hay que aflojar y hay que seguir trabajando con todas las ganas, con todas las fuerzas.